muy buenas chicos pues hoy empiezo grabando justamente algo muy especial y es un día muy especial para mí o tanto para mí como para mi familia en este caso la temática este apartado vale de este blog va a ser gracioso simplemente porque yo jamás en la vida bueno de hecho soy más feliz que nadie en el mundo porque puedo decir que voy a ser padre oficialmente hoy a día 18 12 es oficial si voy a ser padre y ahí 2020 me para y aparte no solamente eso sino que mejor regalo para navidad que saber que vas a ser padre hoy es el momento más bonito es el momento más feliz de mi vida vale porque hoy por primera vez he podido escuchar el latido de mi pequeño no sé si va a ser niño obviamente es la primera ecografía pero es lo más entrañable que puedo haber escuchado en toda mi vida y además verlo pero ahora sí es un poco tonto porque es algo que uno no se prepara para esto y uno piensa y realmente es precioso así que nada fuera de esto de vale de llantos y lágrimas pues esto es un blog para todos aquellos que no están preparados para ser papis entonces o mamás entonces yo lo que hago y lo que quiero hacer con este blog es compartir todas las vivencias que voy a tener cómo voy a llevarlo esto quiere decir que en el blog día tras día no pero de vez en cuando iré subiendo vídeos en el transcurso por ejemplo de la época y también compartiendo todo aquello que voy haciendo hoy y pensando vale sobre lo que va sucediendo sino como por ejemplo puede ser el momento que supe que mi mujer está avanzada que es lo típico que vemos las películas la palabra exacta es que nadie está preparado para asumir esa responsabilidad y no solamente eso sino también el momento nunca sabes que va a suceder cómo va a suceder así que chicos nada más nada menos que deciros esto y comentaros que bueno listos para hacer papis yo no pero estaré con vosotros en todo momento os mostraré y os enseñaré cómo hacerlo vale así que chicos a por todas no solamente esos videojuegos no solamente esos son películas sino eso es la vida real y la vida real es preciosa que la vez también te sorprende con cosas tan bellas como el día de hoy de esto va a tratar este blog la madre que me parió de hijo a padre adelante chicos nos vemos pronto hasta otra y y Gracias por ver el video.